¡Muchas gracias! No a la componenda, manda con maleta de billetes al director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Gallego Arendt, manda al gerente de CEPE, al ingeniero Carvajal, quien se me acerca a mí, a la entrada de este parlamento, a decirme que necesitan de mi ayuda y que necesitan de mi voto. ¡Manda aquí al jefe nacional de personal!